Y bien señores, estamos en este momento de nuestra sección Salud y Familia con la psicóloga Yvonne Guzmán. Buenos días. Muy buenos días, José Ramón. Yvonne, estamos en un momento muy interesante. Terminan las clases y como cada año las familias nos abocamos a esa preocupación. ¿Qué vamos a hacer con los hijos ahora en nuestras casas? ¿Qué recomendaciones nos tiene usted para todas estas familias que de repente rompen la rutina y tenemos este ejército sin saber qué hacer? Bien. La familia vive en constante accionar de qué voy a hacer con mis hijos. Primero con el tema del colegio, la compra de los materiales escolares, la preparación para el año próximo, preparar al joven, al niño para que pueda pasar todas sus asignaturas. Pero ya cuando termina, como usted expresa, viene ahora el caos de qué voy a hacer en este tiempo libre, un mes o un mes y medio con mi hijo en el hogar. Donde yo por lo regular no coinciden mis vacaciones con las vacaciones que son precisamente escolares. Entonces, uno de los planes que una familia debe de tener ya preparado para febrero, marzo, es hacer un listado de cuáles son las opciones que yo tengo, con las opciones que yo cuento y cuál es el nivel adquisitivo que tengo para poder cubrir esas necesidades. Muchas veces los niños quieren participar en determinado campamento, sin embargo el costo que tienen estos campamentos no le permite al padre o a la madre tomar una buena decisión. Hay muchas actividades que se realizan a través del Estado, en campamentos, por ejemplo el Ministerio de Deportes realiza campamentos que son gratis para los hijos, pero la distancia, el tipo de familia con el que mi hijo va a arrosar. O sea, al momento de yo tomar la decisión, Ramón, de utilizar un campamento o una actividad extracurricular, tengo que sentarme en consenso con la pareja que tengo y cuáles son los recursos. ¿Qué nivel de seguridad me da para yo dejar a mi hijo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, hasta el mediodía? O sea, ¿en manos de quién voy a dejar a mi hijo? Que es uno de los temas o los dilemas por lo que pasa en una familia. Estamos hablando del campamento. Ahora, mucha gente quizás no tome en cuenta la importancia que tiene un tipo de actividad durante las vacaciones. ¿Qué tan importante para la salud y el desarrollo de nuestros hijos es poder planear cosas especiales en este tiempo que ellos no van a estar en las aulas? Sí, permíteme enfatizar que los jóvenes cuando están de vacaciones están libres y uno de los procesos que se da es desarrollar y vivir el ocio que puede ser de dos tipos. Un ocio que es productivo y el ocio que no es productivo. El productivo es que tiene una causa, tiene un fin, cuyo fin es la sociabilidad, compartir con otros, cooperar con otros, negociar con otros. Y eso, evidentemente, va a permitir que su desarrollo biológico, su desarrollo interpersonal, pueda llegar a un nivel de salud mental saludable, evidentemente. Sin embargo, el ocio que es libre o un ocio que no es productivo, muchos padres dicen, bueno, yo le voy a comprar una tabla a mi hijo o le voy a preparar su habitación para que mi muchacho no tenga que buscar nada en la casa y le voy a dejar el internet abierto. Entonces, vemos que es un alma de doble filo. El internet es muy bueno porque te conecta con un mundo, con un mundo que te puede desarrollar, pero también te puede destruir. Entonces, ese padre que permite que su hijo esté todo el tiempo conectado, sin saber cuál es el medio que él utiliza para conectarse con esa persona, las fotos que está publicando, los comentarios que está emitiendo, ese ocio no es productivo y evidentemente daña la salud mental del joven. Generalmente, como el niño se pasa el día en las escuelas, se desconecta un tanto de la comunidad y pierde esa tradición que teníamos los dominicanos de socializar. ¿Cómo podemos, en tiempos de vacaciones, aquellos que no, porque no todo el mundo puede enviar a sus hijos a un campamento? No todo el mundo, así es. ¿Qué se recomienda o cuál es la importancia para su desarrollo de establecer algunas actividades con la comunidad? Bueno, en primer lugar, los padres tienen que tener un nivel de sociabilidad, pero también de supervisión, porque el tema de la comunidad, de abrir mi hijo a la comunidad, como yo lo viví en una época, como usted lo vivió, Ramón, en una época, no es igual, no es la misma comunidad, o sea, no estamos hablando de la misma comunidad. La comunidad puede ser un factor de protección para un niño, pero también puede ser un factor de riesgo. Así mismo pasa con la familia. La familia puede ser un factor de protección, pero al mismo tiempo puede ser un factor de riesgo. Si tenemos una familia donde hay un miembro que es abusador, que es violento, entonces la escuela puede ser el factor de protección de ese niño. Sin embargo, si en la comunidad hay un agente, hay un individuo o un grupo de individuos que presentan peligrosidad para ese niño, la comunidad va a ser entonces un factor de riesgo. La supervisión aquí es importante. Nosotros estamos cada vez y hablamos de que la familia es la base de la sociedad y que la sociedad está en crisis y la familia por ende está en crisis, pero ¿dónde están los niveles de supervisión? O sea, mi papel como padre, ¿cómo lo estoy viviendo? Y es un punto que los padres en estas vacaciones deberían de pensar. ¿Qué estoy haciendo como padre? ¿Hacia dónde van mis hijos? ¿Qué tanta apertura le doy a mis hijos para que puedan desarrollarse en un ambiente? Ante las canchas, en los clubes eran muy importantes porque los jóvenes aprendían hasta a defenderse. Pero ahora vemos que en las canchas se producen muchos riesgos, muchas conductas que son violentas. Bueno, para nuestra generación y generaciones que nos superan a nosotros, la familia está en crisis. Yo creo que no. Yo creo que ha habido un cambio y que se está produciendo un cambio que nosotros no asimilamos y no nos montamos sobre él. Pero insisto, ¿es importante organizar las vacaciones de nuestros hijos y cuáles elementos son los que más hay que tener en cuenta y el por qué? ¿En manos de quién voy a dejar a mi hijo? Eso es importante. Es muy importante. ¿Cuáles son los recursos económicos que cuento para darle libertad? Porque pensamos muchas veces que la única opción que tenemos son los campamentos. Pero las visitas a nuestros familiares. Cada vez vemos que uno le pregunta a un niño, ¿y la relación con tus tíos? No, yo no lo veo casi. Que no le pasaba a usted, supongo yo. No. Que usted tenía sus tíos encima de usted. Pero el constante, el diario vivir hace que cada quien forme una especie de isla y que estén desconectados. Entonces, ¿en manos de quién están nuestros niños? O sea que aprovechar las vacaciones para socializar con esa familia que a veces la tenemos cerca y la hemos olvidado. Y la hemos olvidado. Para los niños es importante porque le da raigo. Y cuenta con su red de apoyo segura. Cosanguínea. Muchos niños tienen más afinidad con un compañerito y sufren más, precisamente, que el año escolar, Ramón. Se cierre, precisamente, porque va a dejar de ver a su amiguito o su amiguita. Entonces, las vacaciones serían una tortura para ese niño que está acostumbrado a compartir, a socializar entre sus iguales. Hay otro tema que preocupa también a los padres y es que la desconexión de la escuela podría hacerle olvidar a los hijos lo aprendido. ¿Es el tiempo de vacaciones necesario para que los muchachos estén de nuevo encima de los libros o es un tiempo para el ocio? El ocio es importante, pero si el joven ha tenido algún tipo de dificultad académica, es vital de que se pueda nivelar en las vacaciones y que tome un tiempo estimado la familia para que ese joven refuerce las asignaturas que mayores dificultades tuvo. Porque si lo dejamos aplazado, no, que las vacaciones son vacaciones y yo tengo un pasaje ya comprado. Entonces, cuando entre el año escolar, ¿qué usted piensa, Ramón? El niño va a entrar con las mismas dificultades académicas porque aplazamos. Entonces, viene aquí que inconscientemente el padre promueve un ocio no productivo porque no le va a dar un beneficio académico a su hijo por el ocio productivo. Estamos con la psicóloga Ivonne Guzmán en Salud y Familia, precisamente en este tiempo que cierran las escuelas y de repente no sabemos qué vamos a hacer con nuestros hijos. Y la doctora nos está anotando una serie de detalles importantes para que nos ajustemos menos. Saber con quién los dejamos, qué tipo de actividades debemos desarrollar y qué otros elementos. No correspondan, perdón, las actividades deben de corresponder con el ciclo vital que tiene mi hijo. Si tiene cuatro años, actividades para niños de cuatro años. Si tiene ocho años, actividades para niños de ocho años. Porque a veces los padres estamos muy desconectados. Cuando hablo muy desconectado es que tiene siete años y estamos entonces con un grupo que tiene doce y tiene trece. Los intereses son diferentes. Entonces, en estas vacaciones vemos que mi niño o mi niña se pone precoz cuando inicia el año escolar y no entendemos por qué, qué pasó. Y se le despertó precisamente en estas vacaciones. Es el riesgo del campamento tradicional que es el internet, la tableta y el televisor. Aún la mayoría de la familia, eso es lo que van a poder hacer porque esa es la mayor inversión que han podido lograr para sus hijos. Pero me gustaría insistir en estos riesgos de este tipo de campamento que se tiene dentro de la casa y qué observaciones usted nos puede dar. Sí, así como usted dice, son los campamentos que tenemos dentro de la casa. Y repitiendo el tema de poder hacer un listado, cuáles son las actividades. Pero esas actividades no van a depender solamente de mí. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué ustedes quieren hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer en estas vacaciones? Estoy delegando responsabilidades. Pero además, permito que puedan ver con qué yo cuento, con qué recursos económicos yo cuento para cumplir con las necesidades que tienen como niños o como jóvenes. Usted está planteando de unas negociaciones que hay que hacer previo a las vacaciones. Es saludable porque enseña a una nueva familia. Hay que pactar con nuestros hijos, descubrir cuáles son sus gustos y necesidades para organizar lo que es, serán las vacaciones de este 2017. Así es. Bueno, doctora, ya no tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo. Un tema muy interesante que podemos seguir más adelante porque vamos precisamente ahora, terminando junio y empezando julio, a las vacaciones. Bien, tenemos mucho más contenido aquí en Enfoque Matinal, así que no se me muevan.